Esteban, pues otra cita, además otro rival importante que vais a tener en frente, la parte alta de la tabla clasificatoria, ¿eso hace un tercero? Sí, parece que nos tocan todas las cimas, que vino Azuqueca, tres partidos seguidos ganados, ahora vamos a Villarrobledo, un equipo que ha ganado tres, empatado uno, no conoce la derrota, que ha hecho una muy buena plantilla, tiene un muy buen entrenador, lo conozco de mi época cuando estuve en Murcia, gente joven muy preparada y el equipo compite muy bien, y es un campo difícil, es un campo complicado. ¿Cómo estáis para esta cita? Bueno, después de ganar uno vive mejor, parece que las semanas transcurren con otra dinámica, necesitamos una victoria, la necesitamos, la conseguimos, no sin esfuerzo, no jugando a un alto nivel, pero el rendimiento no es el que yo deseo, porque el equipo no jugó como me gusta, pero sí en cuanto a marcar cuatro goles, que es muy difícil ante cualquier rival marcar cuatro goles. ¿El marchavo de favorito lo tiene Villarrobledo? Por eso de jugar en casa ya está mejor que acercado. Ahora mismo estamos todos los equipos muy igualados, hay equipos muy buenos en esta tercera, Grupo 18, y realmente ir a cualquier campo es complicado, cualquiera te complica, venir aquí también es complicado, es difícil ganar en el Cerrú, y bueno, en el Barranco del Lobo que vamos también es difícil conseguir algo positivo, pero nosotros vamos con la intención de ganar. Más necesidad quizás para Puerto Llano, ¿verdad? Después de este titulante inicio. Estamos recién en la jornada 5, no tenemos que hablar de más allá de eso, llevamos un mes de competición, todos los equipos han empezado de la forma que han empezado, en nuestro caso de una forma irregular, y bueno, esta victoria nos da el marchamo para decir, bueno, quiero ir a Villarrobledo a ganar, ¿no? Entonces estamos preparados para ir a ganar. Son pocas jornadas, pero le ha sorprendido, ¿no?, de algún equipo del campeonato en este año. No, 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 no me ha sorprendido nada, conozco la categoría, la he disfrutado de los dos años anteriores, cada vez hay más competencia, todos tienen un once muy bueno, y después, bueno, he pasado para los carnavales, a ver quién tiene el mejor fondo de armario, ¿no? Pero ahora mismo todos tienen un once muy bueno, recién en esta jornada 5 van a empezar a caer algunos jugadores por sanción, 5 amarillas, pero está todo muy igualado. Está claro que vais con una misión, ¿verdad?, del triunfo que os fortalecería después de la victoria del pasado fin de semana. Sí, por supuesto, nosotros vamos con la intención clara de ganar, y traernos los tres puntos de un campo, ya digo, complicado, y respetamos muchísimo al rival. Gracias, fenómenos. Gracias, fenómenos.